La pasión, la fuerza de la vida, de la tierra, del amor, de la sexualidad, del miedo a la muerte, lo que es la pasión, eso es realmente lo que está basado el montaje, porque lo tiene la música, lo tiene la historia de esta ópera, en mi opinión, inigualable. No solo una obra maestra de la ópera española, sino yo diría de la ópera universal, que desgraciadamente o desafortunadamente para el público internacional es bastante desconocida, pero tiene un lirismo, un color, una atmósfera, una instrumentación realmente a niveles insuperables. Entonces espero que el público del Teatro de la Zarzuela pueda redescubrir esta obra maestra española. Se desarrolla en Andalucía y para mí es importantísimo y además es una de las óperas que también se incorpora al baile. Y en este caso hay un grupo de gitanos que vienen a buscar a la protagonista que es gitana y hacen unos bailes de la época maravillosos.